Explicar cómo se ha ido manejando y desinformando a nuestra población sobre el programa Bolivia Cambia que ha generado un beneficio para los más de 340 municipios que existen en el territorio nacional y nos parece un nuevo ataque de la derecha, un nuevo ataque de la oposición querer negar el impacto social que tienen los municipios más alejados, en los municipios más pequeños en las organizaciones, en nuestra sociedad civil y tratar de minimizar un trabajo, un programa que ha llegado a varias regiones del país en distintos ámbitos se ha hecho una presentación oficial de los datos, de hecho son más de 5.300 las obras que han llegado en una primera instancia, como lo decíamos, ha llegado con recursos de donación y después en una segunda instancia a partir del 2011 hasta la fecha que ha tenido sus etapas se han ido generando los recursos ya con la debida fiscalización a través del OPRE y no existe un daño económico al respecto Las obras, que es el 5% que han quedado inconclusas, incluso han sido respaldadas por una normativa para que estas puedan continuar en lo que se refiere a la ejecución de las mismas estamos hablando en total del 95% de los trabajos de los más de 5.000 en estas dos etapas que les digo que se ha culminado, ha concluido, está llegando a los sectores más vulnerables sectores que se están beneficiando con infraestructura, con mercados, con sedes que necesitan en cada una de las regiones con unidades educativas, aspectos también que tienen que ver con proyectos viales solo por citar algunos de los ejemplos, entonces es algo que nosotros vamos a sostener en este momento, ustedes saben que el año 2020 se han paralizado toditas las obras y el gobierno del presidente Luis Arce ha reactivado 1.007 y tenemos nuevas son 609 para ser precisos al último corte que se tiene y vamos a continuar defendiendo porque esto está llegando a nuestra población y existe la transparencia respectiva, los procesos que se llevan adelante de manera pública y transparente con cada sector a través de los convenios que se firman entonces nos parece un despropósito que se trate de empañar por parte de la derecha un programa que hoy está llegando a gente muy vulnerable a gente que necesita a los municipios que de repente no tienen los recursos necesarios para las obras que se están construyendo y está llegando a estos sectores en el territorio nacional y en el territorio nacional